Tu amor dispara, mi cambio Bueno, yo estoy súper contento de mostrar el talento sea que está en esta gran producción y nuestra querida Florencia de Saracho, ¿cómo estás? Me imagino que feliz Muy feliz, muy contenta la verdad de haber regresado a las novelas, ya extrañada porque ¿Por qué no querías? No, amigo, porque hay que atender al marido, a los hijos, a la casa, pues uno que se ama de casa ya ¿Y lo sigues atendiendo? Lo sigo atendiendo, o sea que me parto en cuatro y grabo y muy feliz Y bueno, Jimena, ¿qué estará haciendo en esta producción? Ay, Jimena es tremenda, mira, te voy a decir la verdad, Jimena es un personaje bien rico porque es muy yo O sea, la gente que me conoce, ahí sobre todo en el sea, tú pregúntales Yo soy como muy hiperactiva, muy gritona, muy así, todo intensa, todo rápido y así es Jimena Entonces no me cuesta nada de trabajo y lo que estaba padre es que me pidieron Jimena, eres así, tú Flor, tú, tú, así lo que tú haces, eso queremos que hagas Entonces por mí llego, leo y digo, ay, ya sé lo que tengo que hacer Tú en orgánica actuando Exacto, yo en orgánica, como está de moda la orgánica, pues ya sabes Y bueno, mi querida Florencia, vas a estar ahí apoyando a nuestra también querida ingresada Angélica Vale Van a estar allí en una copla, muy bonita en la amistad, apoyándola y diciéndole lo que tiene que hacer Y regañándola Regañándola, soy la amiga que la aconseja, la que le hace las citas a ciegas, ya sabes Este, que también no soy tan buena, bueno, sí soy muy buena amiga, pero no soy buena para armar el date Y pues ahí estoy con ella, lo que está padre de Angélica es que las dos nos gusta mucho la música de los 90 Las dos compartimos que somos mamás de dos hijos, niño y niña, entonces platicamos muchas cosas de Sabemos qué canción está de moda en los niños, sabemos qué juguete, entonces está muy padre Porque fuera de la telenovela, seguimos, no nos para la boca, seguimos, seguimos Y Angélica de verdad es que no le para la boca, todo el día habla Yo pensé que yo hablaba mucho nombre, ya me llevaron de corbato Toda la gente que nos está viendo, no se pierdan el lunes 16 de abril a las 4 y media de la tarde Y mañana será otro día mejor Ella es Florencia de Saracho, orgullo sea Orgullo sea, sí señor Y mañana será otro día, este lunes gran estreno, 4.30 de la tarde